¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy chicos Continuamos aquí en COBLEMON Bueno, bueno, tengo varias noticias que decirles Y es que ya he arreglado nuestra casita ¡Oh! Tenemos un Wizz allá en atrás Podríamos atraparlo, ¿eh? Pero espérame, porque les quiero enseñar que ya he arreglado un poquito la casa Los shaders chicos, la verdad que no se los quiero quitar porque se ven hermosos Vean que bonitos se ven Y como vamos a estar explorando mucho tiempo, pues no vamos a estar mucho tiempo en la casa Con lo cual no voy a cambiar los shaders y así se va a quedar como si tuviera los X-Ray Pero bueno, he ampliado aquí mi casa chicos Se las quiero mostrar Porque he hecho este pequeño cuartito donde he metido todos los cofres Y aquí tenemos todos Le intenté poner aquí un cuadro pero igual estaba roto Entonces pues ya no se puede Aquí tengo materiales, aquí tengo más cosas de Minecraft Aquí tengo cosas de Pokémon y me sobró uno de estos Para este... Colocar algo que me haga falta, gente Creo que está bastante bien Solamente nos hará falta un poquito de luz por aquí Entonces podríamos ir a conseguir un poco de luz Unas farolas que estén un poquito lejanas Para no tener que quitar todo lo que tenemos aquí en la ciudad La verdad Entonces vamos a quitar esto por acá Perfecto, vamos a quitar esto por aquí Esto lo quito... Oh, sí, sí lo voy a quitar Lo vamos a quitar esto porque igual y ya más adelante Voy a ampliar un poquito donde están los aldeanos ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se los voy a quitar Voy a ampliar por ahí porque quiero hacer un conducto directo Oye, si hago esto... Oh, se rompe, genial Voy a hacer un conducto, un camino, este... Derecho desde mi casa hasta el otro sitio Y te preguntarás ¿Qué sitio es? Bueno, pues va a ser donde vamos a colocar El salón de los miembros del canal Que por cierto Por ahí un suscriptor, este... Donó al canal Hizo un super chat Muchísimas gracias Vamos a ver Se llama Picabaz Muchísimas gracias por tu comentario Por ahí me dijo que le pusieran Voltix a este Elekid Pero no, no le voy a poner Voltix Porque ya sabemos quién es nuestro Voltix Y no se va a llevar ese nombre Le sugerí que me pusiera en los comentarios Como él hizo el super chat Le sugerí que, este... Me pusiera en los comentarios Otro nombre para yo ponérselo Creo que estaría bastante bien Pero no me ha respondido Entonces, pues bueno A lo mejor él se va a llevar el nombre de este Pokémon Pero por lo pronto Solamente le puse este nombre de Chispa Ya que Chispa también lo había visto por ahí Está bastante bien A ver, ahí está Vean este, chicos Tenemos a nuestro Elekid Que se llama Chispa Y está bastante bonito Vean eso No me lo puedo creer, gente Está súper contento, ¿no? No sé Lo veo muy feliz a este Pokémon Me agrada, chicos Me agrada Perfecto Por otro lado También le he puesto nombre a los otros Pokémon Que uno se llama Polar Por ahí lo leí Y me pareció bastante bonito Este Que se me olvidó comentarlo Y creo que nadie, este... Le puso nombre Y se me figuró a un Boeing Es una bebida aquí en México Bueno, o era una bebida De un jugo Un juguito Que lo hacían En forma de triángulo Su Tetherplug era un triángulo Entonces, pues, me recordó muchísimo a Boeing Entonces le va a quedar Boeing Y tenemos aquí a Pichón, gente Bastante, bastante genial De momento me voy a llevar a... ¿Quién me llevo, por cierto? Sí, a este me voy a llevar Perfecto Que se quede por aquí Ahí está Pues ya tenemos esto Que tenemos un poquito de espacio De hecho, aquí puse una puertita Para entrar y salir Aquí ya no puse nada Pero es un arco Está bastante bien Y pues nuestra casita Se ven aquí, chicos Voy a colocar... Voy a abrir por aquí Porque de en medio Me voy a ir hasta allá Hasta allá, hasta allá Donde va a ser la... El salón de los miambros del canal Así es que, este... Ya después esa lo voy a estar poniendo Vale, vamos a dejar por aquí Esto Dejamos también las semillas Y estas las vamos a colocar Acá, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bien! Por fin tengo luz, gente Vamos a colocar una aquí Y otra acá ¡Oh! ¡Qué bien, eh! Me agrada, gente Me agrada Hasta podría poner Nada más dos, ¿verdad? Pero creo que las voy a poner Un poquito más para acá Para que queden Bastante bien Aquí una Y acá la otra ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Dios, qué increíble, grande Vale, esa es otra cosa Una noticia que les tengo que decir Hablando frente a frente Con todos ustedes Y es que En esto En este fin de semana No voy a poder estar En casa Entonces voy a estar Obviamente voy a grabar Los videos Y se los voy a subir Para que no se pierda Ningún capítulo Pero si es que Atrapó algún Pokémon No le voy a poder poner El nombre Hasta cuando yo regrese Pero por eso Quiero que ustedes Cuando vean Que ha subido un video Y ha atrapado Algún Pokémon Pongan en los comentarios Ese nombre Y yo cuando ya regrese De unas pequeñas vacaciones Que voy a tener Pues Se los voy a colocar Todos los nombres Posibles Y por haber ¿Ok chicos? Así es que Si atrapo cinco En este fin de semana Pues a los cinco Les pone nombre En su respectivo video Para poder este Yo cuando venga Pues colocárselo ¿Ok? Entonces Estos Tres Tres días Creo que van a ser Que no voy a estar En la casa Pues voy a grabar Estos videos Para que ustedes No se los pierdan Y este Va a ser continuo Entonces pues Ahí lo tenemos gente Vamos a comer un poquito Y estoy viendo por ahí Un Pokémon bastante épico ¿Dónde estás? Ah caray ¿Dónde está? Ahí está Lul Vamos a ver ¿Qué nivel es? Porque si me gustaría Saber qué nivel es Y este Si lo es que lo puedo atrapar O no Espérame Porque creo que no llevo Mis Pokéballs ¿Dónde están? Vale Me voy a llevar esta Uy la azul Me voy a llevar esta Esta ¿Esta cuál es? Buceo Ball Ma Bueno sí A ver vamos Vamos chicos Vamos vamos Porque este Pokémon La verdad que se ve Bastante interesante Creo que tiene una Es de Zui ¿No? Ay no Ay no No me digas que se me fue ¿No? No puede ser ¿Dónde está? Si aquí estaba Hace un momento No me digas que desapareció O se cayó por acá ¿What? ¿Se habrá metido Alguno de estas casas? A ver A ver A ver A ver Hola No hay nadie aquí Dios mío Gente Se me fue ese Pokémon No Y estaba súper genial No puede ser Amigos Qué suerte Y estoy viendo a muchos Pero ninguno Al que Acaba de ver Ya que están saliendo Ah por cierto Por ahí me dijeron Los comentarios Muchísimas gracias Por los comentarios Amigos siempre me ayudan Que es cierto Debería De Este Buscar Polvo de hueso Bueno los huesos Hay que formar huesos Para esto Tenerlo Bastante bien Y si es cierto Se me había Olvidado Que así se podía Crecer Muchísimo más rápido Este Este Ah mira Nos hay otro brote Que por cierto Nos hace falta El brote El negro Gente Ese si que lo quiero Voy a llevar esto Por si es que Atrapamos por ahí Algún Pokémon Dime que apareces Otra vez No No está Qué mala suerte Eh Si 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 Acá se vino Se vino por acá Dime que nivel eres 12 Bien amigos Bien bien Estamos preparados Estamos preparados Este es de tipo hielo Vamos a llevar a Sombra Es 12 No lo mato No lo mato Vamos por allá Gente Vamos Liden Sombrita de mi amor Ale ascuas Y no me lo vayas a matar Bien 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 Ok ok Perfectísimo Perfectísimo gente Capturamos Le voy a mandar Una Pokémon Uy la honor Le va a quedar muy bien Vamos vamos Atrapa de Vamos pequeño Si 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 Uno Dos Si Buenísima Sombreras Hermoso Como me encantas Gente Lo hemos Atrapado Bien Ya se la saben Chicos Pongan en los comentarios Este nombre De este Gran Pokémon ¿Cómo se llama? Setodré Es que creo que su evolución Está muy épica Y la podríamos cambiar Por este Si 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 Yo creo que si Cuidado saben Hasta cuando regrese Le vamos a poner el nombre Y vamonos De expedición Gente Por ahí estaba Viendo el crafteo De repartir experiencia Así es que necesitamos cosas De las cuevas Entonces yo creo que vamos a ir Para allá Para poder si Para ver si conseguimos Esos utensilios Y podemos hacer Al menos uno Ojalá que si Así es que Vamos Para allá Bien amigos Bien amigos Pero antes de irnos Yo creo que sería Muy necesario Ok Antes de irnos Yo creo que sería Muy necesario Hacernos cosas productivas Como que Un balde de agua Obviamente Por algunas cuantas circunstancias Bloques Estaría bastante bien Yo creo que voy a hacer Un poquito más de Antorchas Ahí está Comida Tenemos suficiente Creo que tenemos Bastante Bastante bien De hecho por aquí Creo que tenía Una especie De comida rica Ah pues Creo que no Quien sabe Donde estará Y también vamos a hacernos Otro pico gente Necesitamos otro pico Para poder este Estar allá abajo En las profundidades Porque ya estoy viendo Que puede ser Un poco peligroso De hecho si me voy a tener Que llevar un poco más De madera Aunque vamos a ir A una mina Que ahí tenemos Pues prácticamente madera No yo creo que así me voy Si así me voy a ir Voy a guardar esto Aquí lo dejamos Dejamos también No eso me lo llevo Perfecto Y creo que ya estamos listos Voy a ir por un poco de agua Y creo que ya tenemos Absolutamente todo Para poder Ir a la expedición Pero primero Voy a dejar que pase la noche Ya estamos listos Gente Ya traigo mi balde de agua Antorchitas Y creo que aquí Tendríamos que ir Bajando poco a poco Porque aquí creo que estaba La mina Si mal No recuerdo Ahí está La veo La veo Vale ¿Qué tenemos que encontrar por acá? Bueno Pues A ver Déjalo veo Tenemos que encontrar Oro Este Lapislazuli Y también La Estalactitas No Esas cosas Moradas Los estoy viendo Ahorita mismo ¿Qué es eso? ¿Zafiro? ¿O qué es? ¿Lapislazuli? Sí Bien Lapislazuli Genial Vale A ver si aquí tenemos Un poco más Al parecer No hay que tener Mucho cuidado Gente Me ha hecho también Un escudo Por cualquier cosa ¿Se está quemando ahí? ¿Ese es un cofre? No, ¿verdad? No, 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 no Uy, allá están los creepers ¿Eh? ¡Ahí! Tengo que ir para allá Vamos a ir para allá, amigos Es lo que estamos buscando Literalmente Es esto, ¿eh? Así es que Voy a ir para allá ¿Qué manos hará falta? Ya tengo eso Me falta el oro En mi casa no tengo oro, amigos ¿O sí? Porque la verdad Mira, lo voy a poner aquí Porque no me fío de nada Y también para saber Cómo me voy a tener Que regresar A ver Esto por aquí Vamos Con mucho cuidado, gente De verdad que no quiero Perder mis cosas hoy Vamos a colocar esto Vamos a colocar aquí esto Vale Estoy observando bien Qué tenemos por aquí Para no correr Ningún tipo de riesgo Perfecto Y vamos a Aquí a romper Eso es lo que necesitamos, ¿eh? ¡Eso no! Estas, estas, estas Que están grandes ya A ver Deja el hombro aquí Un poquito Ahí está Perfecto Ahí está Vale Hay que ver Cuáles son las que Ya están más grandes Esta, ¿no? Esta podría ser que sí Igual esta Y creo que ya, ¿no? Esta también Creo que ya A ver, la voy a romper ¡Sí, gente! Lo tenemos Bien, 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 bien Esta también Perfecto Y también tendríamos Esta por acá Vale, bien ¿Cuántas tenemos? ¡12! Está perfectísimo, ¿eh? Está perfectísimo Voy a esperar aquí Que crezcan un poco más O no O no crecen lo suficiente No, ¿verdad? No, creo que no Vale, vámonos ya Tenemos lo suficiente, amigos ¿Y esto qué es? ¿Qué, qué, qué? Calcita Y balsato ¿Y balsato liso? Liso, perdón Que se me lengua la traba El oro Vale Segunda opción, amigos El oro Y también carbón ¿Eso es carbón para hacer? Dime que me traje madera Bueno Poquita madera me traje Vale Hay un poco de hierro Que yo creo que de momento Uy, es que sí me lo voy a tener que llevar, ¿eh? Necesito llevarme Bastantes cosas Por el momento ¿Vale? Llevamos esto por acá Genial A ver, a ver, a ver Aquí necesitamos, gente Un poquito Uy, yo creo que tengo que bajar ¡Oh, ghastly! ¡Ghastly! Nivel 11, gente ¿Y oro? Ah, no, esto no es oro ¿Qué es esto? Ah, la piedra, ¿verdad? La piedra, no sé qué Amigos, tenemos que atrapar a este ghastly Tenemos que atrapar a este ghastly Ya Es de nosotros No, no, no te vayas volando No te vayas volando Ven, pequeño Ven, 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 ven ¿Creen que baje? Le voy a aventar la poke, vole ¿Pero contra quién? Contra quién, amigos Que vaya aquí ¡Oh! Spinnerack ¿Vale? ¿Dónde está Ghastly? ¿Ghastly? ¿Se regresó? Aquí está, aquí está, aquí está Vale, vale Mejor para nosotros ¡Vean eso, amigos! ¡Ghastly! Ven Se está alejando un poco más, eh Sabe, sabe, sabe ¡Ahí está, gente! ¡Qué bonito, Ghastly! No, ya no tengo antorchas Vale, se está yendo para acá Me voy a llevar esta antorcha Sí, necesito que esté en un lugar más seguro Bien, bien, bien Aquí está perfecto, eh ¡Veanlo, gente! ¡Sí! Vale, 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 vale Este, ¿contra quién? ¿Contra quién podría ir? Pultor Tal vez este Guasá, eh Sí, que vaya Guasá Que vaya Guasá ¿Hola? ¿Dónde estás, Ghastly? Bien, bien, bien Uy, se quedó perfectísimo, gente Aquí vamos a batallar ¡Ahí está! ¡Vamos para allá! ¡Vimos! Necesito este Ghastly Necesito este Ghastly Vale, eh Oye, si le aviento una Pokéball Voy a luchar, voy a luchar ¡Mordisco! ¡Vamos a morderlo! ¡Ah! ¡No! ¡Gente! ¿Por qué lo mataste? No puede ser ¡Wassá! Increíble No me lo puedo creer, amigos ¡Qué mala suerte! Bueno, ya ni modo Yo creo que aquí vamos a poder encontrar un poquito más, eh O sea, no hay que preocuparnos por eso De que aquí debe de haber más, este Más Ghastly ¡Amigos, amigos! ¡He encontrado todo Ghastly por acá! Vamos a bajar con mucho cuidado Ya conseguí más carbón Ya conseguí más minerales Entonces estamos Respectivamente chill ¿Qué nivel tiene? ¡15! Oh, pues está muy bien, eh No creo que lo mate, ¿verdad? Este... Venme para acá, ¿dónde vas? Y puede subir dos bloques ¿Ya lo vieron? Ven, 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 ven ¡Gastly! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Luchamos! Eh, buena, ¿sabes qué? Un mordisco Es que no creo que lo mate con un mordisco A ver ¡Lo mató! ¿Cómo puede ser eso posible, amigos? ¡Ay, guasa! ¿Es en serio? ¡Oro, gente! ¡Encontré oro! Y estoy escuchando una ratata aquí Vamos a bajar por un poco de oro Por aquí, con cuidadito No me quiero morir La verdad sería la peor decisión del mundo Morir Uy, más si hay lava acá abajito Vale, vamos a subir por acá Perfecto Uy, ahí hay creepers Por cierto, ya se me acabó el otro pico Vale Si los agarré ¡No! No me digas que se cayeron Ahí están, abajo Pero ahí hay creepers Ah, no sé si bajar, eh La verdad Bueno, ¿podría aventar agua? No, pero ya aventé los de estos, ¿verdad? Ahí se quedaron ahí Bien, 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 bien Vale, vale, vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Primero delimitamos esto por acá Ahí tenemos el oro Bajamos ¿Cómo? No se preocupen Ya escuché los creepers Agarramos más oro ¡Ah, perfecto! Los agullenté Los bajen, gente Ahí está, sí Y ya Tenemos ¿cuántos de oro? Dos horas de bruto Dos oros de bruto Dos brutos Vale, vámonos Bueno, de aquí, chicos Hemos acabado por aquí Vamos a buscar en otro sitio Un poco más de oro Que se visualice Y también un poco más de carbón Yo creo, eh ¡Eh, diamante! ¡Diamante! ¡No puede ser! La primera vez que encuentro diamante Que por cierto En un capítulo me dijeron que Había diamante por ahí Simplemente que No lo vi Vale, dejamos esto acá Vamos a ir poniendo Antorchas Y aquí Como vamos a ir bajando Poco a poco Para que no pase Absolutamente Nada de nada ¿Vale? Diamantito, gente ¡Eh! Vale, primero hay que tirar cosas Porque ya estoy viendo que aquí Mi inventario está Loco, loco, loco Vale, genial ¿Cómo le hago con este? Lo tengo que matar, eh Porque si no Me va a estar haciendo mucho daño Espérame Ah, no, no puedo, no puedo A ver No, creo que sí salgo, eh Sí salgo, sí salgo ¡Uh! ¿Vale? ¡Vamos! ¡Un diamante, gente! ¡Sí! Y otro diamante Estaría bueno otro diamante, eh La verdad Ahí están los creepers Con cuidado Vamos a colocar esto por aquí Vamos a bajar Para matar a este ¡Ey! Se pegó solo ¡Jejeje! ¡Se va a matar solo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mátate solo! Bajaré a matarlo ¡What! Oye Resistió muchísimo, ¿no? Vale, perfecto Lo tenemos, gente Vámonos De aquí Lo tenemos bien Voy a buscar por otra zona Porque no quiero Mira, hasta allá me fui ¡Ahí está mi... Mi... Mi puente Para regresarme Ok Es que son dos Vale, ok Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Pero necesito mi agua La verdad, eh Necesito mi agua Y así los aviento Un poco más, ¿no? A ver Que se vayan Que se vayan Que se vayan ¡Jejeje! Ponemos esto por aquí Esto por acá Más diamante Más diamante Un poco de oro Un poquito más de oro Aunque no veo No veo la gran cosa, eh Y estoy viendo Que por aquí Puede haber Más Cosas horribles Que me puedan pasar ¡Oro! Ok ¡Y lápiz lazuli! Hay que bajar, eh Hay que bajar ya Hay que bajar aquí Vale, ahí viene un creeper No, pero ¿por qué subes? Bien ¡Órale! Sáquese para allá ¡Sáquese por allá! Buena Matamos este ¡Uy! Perfecto, perfecto Bueno, bueno, bueno Iluminamos aquí un poquito Bien, bien, bien Nos llevamos este oro Genial Pues ya tenemos suficiente, eh, gente Yo creo que Ya es momento de irme Ay, hay más oro por allá Y más oro por ahí Dios, está súper lejos todo el oro Diamante, amigos Pues la verdad que estuve mucha suerte, eh Estoy teniendo mucha suerte, amigos Dame dos, dame dos No, nada más uno Tres diamantes Y dieciséis Oros en bruto Y también el fragmento de amatista Que los estábamos ocupando No atrapamos al ghastly Vale, hay que regresar Pues ya estamos aquí en casita Vamos a dormir Perfectísimo Y creo que tenemos lo suficiente Para hacer el crafteo De El repartir experiencia Dejamos esto por aquí Ah, pues aquí tenía oro, eh Ni cuenta me di Vale, vale, vale Nos llevamos esto De todas formas es necesario Ocupamos Vale, ok ¿Cómo se hace esto? Primeramente Eh, vamos a hacer un Casco No me pregunten por qué Pero lo necesitamos También necesitamos aquí Dos lápiz lazuli Necesitamos aquí Dos lingotes de hierro Un oro por acá Y el fragmento de amatista Y ahí lo tenemos, chicos El repartir experiencias Sí Ahora Este se lo vamos a estar dando A los Pokémon Que no tengan tanto nivel Dentro de nuestro equipo Como por ejemplo Ahorita sería Tal vez Cototlé El nuevo Pokémon Que acabamos de atrapar O también Granada ¿Y cómo se lo pongo? Pues mira No tengo ni la más Ni idea Cómo se le vaya a poner Vamos a poner esto por aquí Le doy aquí Y se lo doy así O no Déjame quito esto Pues No Pa, 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 pa A lo mejor Acá Ah, no, aquí no Aquí Eh Objeto No O aquí What Eh ¿Cómo ¿Cómo se lo doy? ¿Cómo ¿Cómo se lo doy? ¿Cómo le doy El repartir experiencias? What No entiendo ¿Qué amigos? ¿Cómo se lo doy? Bien amigos Pues ya lo tendríamos Creo que no se grabó O si se grabó La verdad Ya no sé Desde qué punto Ya no grabé Pero Ya tendríamos El El experiencia El repartir experiencia Vean Aquí ya lo tengo Lo hice muy fácil No sé si tengo aquí Los materiales Porque estoy Voy a hacer Yo creo que otro Creo que sería Lo necesario Y que tendríamos Que poner Bueno Tendríamos Que poner Uy Hacernos otro casco Ahí está Un casquito Aquí Y luego dos De estas por acá Lapiz lazuli De este lado Oro hasta acá Arribita Y dos Amatiz Y ya tendríamos El repartir experiencia Entonces Le doy shift click Se lo damos Por aquí Y ya lo tiene amigos Regresamos Y por ejemplo Le podríamos dar A granada El otro Repartir experiencia Y ahí está Los dos tendrían Muy bien Creo que lo más Este Bueno sería Conseguir unos 5 6 repartir experiencia Para que todos Vayan subiendo De nivel Poco a poco También Ya hice el pincel Porque creo que no se grabó Creo que no le di El botón de De grabado Pero bueno Como se hace el pincel Bastante fácil Un palo por aquí Tendríamos un lingote Y también una pluma En la parte de arriba Pero pues Ya no pude Ya no tengo plumas Entonces pues Ya nada más Si se une De todas formas Pues nos va a servir Bastante amigos Y ya con esto Vamos a poder conseguir Lo de los fósiles Si Vamos a ir a Esos lugares Bastante curiosos Que habíamos visto anteriormente Donde había grava Acumulada Y ahí con este pincel Nos va a ayudar A sacar los objetos Eso estaría Bastante Bastante genial Hemos avanzado mucho El día de hoy chicos La verdad que estoy Bastante Bastante contento Con este episodio Si es que también te gustó Déjate un poderosísimo like La verdad que eso Me ayuda mucho Suscríbete Y nos estaríamos viendo En la próxima Cuídense muchísimo chicos Bye bye Nenes